En este video vamos a llamar a mis amigos de la cárcel para ver si me ayudan Esta es la misión 1. Ser arrestado para entrar a la cárcel 2. Dentro de la cárcel, llamar a mis amigos para ponerlos a prueba Le llamaremos a Fede, a Jan, a Yolo, a Nando, a Carlitos, a Luquitas, a mi hijo Baby Rick Y hasta a mi youtuber favorito, Michael Jackson Wey, ¿me están abandonando, wey? ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbanse! 3. Escapar de la cárcel Pero la misión se puso aún más loca, Berni Apagamos un incendio ¿Cómo se prende, wey? Volamos un avión solo para nosotros ¡Qué locura, perro! Y pasamos una noche en unos túneles que hasta tenían láseres ¡Todo en este video! Y si llegamos a 100.000 likes en este video Vamos a hacer una parte 2 pasando 24 horas en una cárcel con mis amigos de YouTube ¡Ey! ¿Berni? ¿Por qué se escuchan? ¡Tiene de policías! ¡1X! ¡Así que deja tu like! ¡Todo con esto! ¡Policía, ¿qué tal? ¡Berni! ¡Berni! ¿Dónde está haciendo, wey? Soy el por eso, joven Acabo de detener a dos delincuentes delinquiendo Caballeros, buenas tardes ¿Mi chuleta? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué hacen estos malandros? ¿Dónde estoy, wey? ¿Dónde estoy? Tranquilos Caballeros, usted se encuentra ahorita mismo en la detención 937 En Catepec ¡Cállito, yo me voy aquí, wey! ¡Uy! Esto tiene que ser un error, señor Un policía vino a mi casa, me bloqueó y aquí estoy ¡Bien, no he hecho nada mal, wey! ¡Quiero a mi abogado! ¡Quiero un beso! ¡Qué menos! La fianza va a ser de 7 millones de pesos mexicanos ¿Cuánto? Ustedes tienen derecho a una llamada para pagar la fianza Le podemos marcar a quien sea para que nos sirva a salir Tiene que la máquina marcamos, Berni Que youtuber nos puede sacar de la cárcel, wey Le voy a marcar a Brian Escabeche, ¿ok? ¿Te puedes pedir un saludo a mi hija? Estoy muy fan Muchas gracias, caballero Lo bajó a 150 mil la multa ¡No me estés grabando! ¡Caballero! ¿Qué pedo? Tengo aquí al detenido Ricardo Limón ¡Brian! Cometí un 65 No, ma Te orinó en la calle otra vez, Ricky Yo se lo paso ¡Brian! ¡Amigo! ¡Papito, wey! Necesito de tu ayuda Estoy en la cárcel Me tienen aquí esposado, wey ¡Papime! ¿Qué quiere, oficial? Un saludo a mi hija ¡Cállate, hocico, oficial! El macho Perdón Me cae en una cafetería, wey No, ma Me están cobrando 150 mil pesos, wey No, ma Por favor, necesito salir de aquí, perro Mira, hay una persona pervertida aquí atrás de mí, wey Aguas, no vayas a tirar el jabón Déjame consigo el dinero ¿Tú crees que porque soy youtuber tengo dinero de sobra? Sí Caballero, no mames Usted estuvo en Cancún hace dos semanas No oiga mamadas, caballero Por favor Sabía que iba a confiar en ti, hermano Se lo voy a pedir a Fede Inteligente, ¿no? Bueno, vamos a proceder a hacer la revisión ¡Brian, te marco luego! ¡Te amo, hermano! Y el saludo para mi hija Cleotile ¿Cómo se llama tu hija? Cleotile Es nombre francés, caballero No se esté pasando de nada Pero yo me pasó la prueba de buen amigo Le voy a marcar a Yolo Él sí no me va a fallar Caballero Acabamos de detener un sujeto Dice que lo conoce usted ¿Quién es? ¡Yolo! Le comento, se cagó en vía pública Y ahorita tiene que pagar su fianza Pero él se vive cagando en la gente siempre ¿Y si popó en una biblioteca? Encima de una señora, wey ¡Ayúdenme, por favor, wey! ¡Me está acariciando! ¿Nandolo, tú estás bien? Me están cobrando 200 mil pesos de multa Para salir de la cárcel Y no tengo nada, wey Que Dios te ampara y te favorezca Amén, hermano Igual la cárcel es cool Wey, me están abandonando, wey ¿Sabes qué? Disfruta de la cadena perpetua Wey, me están abandonando, perro Decepcionados Va a descanse, amigo mío ¡No! Wey, pinche Yolo y Nando Me abandonaron, wey Con flores, wey Ahora le vamos a marcar a Luquitas Urquijo Caballero, ¿cómo se encuentra? ¡Qué guapo oficial! Muchas gracias, caballero Usted también Tenemos aquí un detenido por andar Luquitas Chup y racía Todas las semanas hago yo llamadas con ustedes como esta ¡Hola! ¡Qué habido! Si quieres que te marque Lo único que tienes que hacer Es suscribirte a este canal Y comentar Yo quiero aquí abajo Me fecó en vía pública ¿Qué hizo ese... Ese tilín ahora? Luquitas ¿Por qué no me invitaste a me fecar en vía pública? ¡Oh! Estoy en la cárcel, amigo La cagué muy feo Le disparó Un coyote Pero no era un coyote Era un furro disfrazado de coyote, wey Yo no le veo temas ¿Me permite, caballero? ¿Qué? Jovenazo ¿Le puede mandar un saludo a mi esposa? Y ahí le bajo la multa ¡Ya me interesa! ¡Él es el hocico oficial! Oye, tranquilo, viejo Lucas, necesito tu ayuda, pal Me están cobrando 200 mil pesos de multa, wey Vende fotos de tus patas Sí Es una muy buena idea ahora que lo pienso No se puede Sí, de nada, hermano Feliz Navidad Caballero, ¿cómo se encuentra? Aparte de bien sensual Sensual Pero qué imbécil Si puede ver, tenemos aquí un detenido Bueno, ese es su ángulo 4D ¡No! Lo detuvimos Pa, me tienen aquí detenido en la pinche cárcel, wey Wey, necesito que me saques de aquí ya, wey Le escupí un perro y me la tiraron a la cárcel, wey Esté a coger 200 bolas para la multa, wey Me puedes sacarle, puro pedo, pa Sí, ya voy Mándame un video con mis labas Hombre, a veces soy una cosa pero bárbara Hermanitos Sabía que no me iban a fallar Les mando un besito a todos, ¿eh? Caballero, buenas tardes Tenemos aquí un detenido ¿Lo conocen? No, no sé quién es ¡Ey! Estaba defecando en vía pública Fede, 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 Fede Perro, ¿qué pasó? Acaban de meter a la cárcel, wey Cagué en unos McDonald's Cagué en unos McDonald's Ese wey me quiere tocar, wey Estoy encerrado aquí, perro Sí, 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 sí Que te toque, que te toque Estás enfermo, Bruce Wayne No, no, no No, torrita, por favor, ayúdame, wey Me están cobrando 200 mil pesos de multa para salir, wey Necesito que me eche la mano con eso, pa Si me consigue merch de la vesibanda pa' mi hija, son 100 mil, eh Eh, no, me tengo que ir ¿Qué? ¿Fede? Fede, no me hagas esto, wey ¿200 mil? Son 200 mil pesos, wey Te los pago, te los pago ¿Hacés tanta transferencia? Sí O besos, lo que quieras, pa Ok, con una condición Sí Me vas a tener que entregar tu... ¡Vamos! 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 ¡No! Eh, qué onda Fede, sabía que no me fallaría ese hermano Bueno Chao, fíjate Caballera, buenas tardes Tenemos un detenido, ¿lo conoce? Chingu Sí, lo conozco Ahí le va, se lo paso Chingu, necesito te ayudas rapidísimo ¿Cómo te ayudo? Chingu, necesito que me deposites un millón de pesos para la multa Si no tengo, ¿le mando un pollo loco? Sí Sí, chingu ¿Va a tener totopos extra? Sí, sí, sí Chingu, eres la mejor, muchas gracias, eh Ustedes, para, 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 antes de que me hablees Ustedes son unos chantas, porque le están pidiendo plata a todo el mundo Dinero a todo el mundo, me parece Caballera, buenas tardes Tenemos aquí un detenido Que hizo que su llamada sea usted Qué linda figura esa Yani, chiquita Necesito de tu ayuda, chiquita, pa ¿Qué pasa, bebé? Yani, estoy en problemas Estoy en la cárcel Ya ves que llegué a 10 millones de suscriptores Bueno, le escupí a un perro Necesito de tu ayuda Me están cobrando 200 mil pesos para salir de la multa Pero es que yo no quiero eso, Yani Por eso te marqué Vamos a hacer un arreglo Yo te ofrezco 250 mil por tu cura Yani, no Este muchacho me llena de orgullo ¿Y si me escapó, wey? En vez de hacer tu cara, así le, así le la del facho ¡Ojo! Jamás haré eso, hijo de puta Cuarto este de ahí atrás Hay un palo Gracias, Yani Te amo, pa El policía se durmió Y dice que en ese cuarto Hay algo que podemos usar para noquear al policía ¿Tú lo distraes? Eh, oficial Donde compré esos jeans Se le ven muy bien las nalgas Como que se me ve antojado, wey Buen cuerpo La ha metido allí, ¿no? Fui al gabacho Se ve fuerte Vas a rajar o no, perro Es mi tío Es una pensilla Go, 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 go Sobre Corre, 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 corre Verni, vente rápido Corre, vámonos, Verni Corre, ¿qué es eso? Se está incendiando, wey Se está incendiando ese edificio, wey ¿Qué hacemos, wey? Vámonos Hay viene el oficial Hay que apagar ese pedo Somos héroes Vámonos, vámonos No, no, no Verni ¿Cómo la apagamos, wey? ¿Qué hacemos? Que fuera bombero Esperen, creo que hay un camión acá ¡Bombero Ricky! ¡A la orden! ¡Vámonos, wey! ¡Hay que apagar un incendio, wey! ¡Bombero Flores! ¡Ayúdame, wey! ¡Mames, esa es mi hora de comida! ¿Qué pasó? Ya tenemos auspitos de bomberos, wey Vamos a apagar el incendio, ¿ok? ¿Cómo veo? ¿Cómo veo? ¿Qué es chido? ¿Qué es esto, wey? No sé ¿Qué eficacia, wey? ¡Vámonos, ya! ¡Vámonos, gordón! ¡Apáganos, Flores! ¡Apáganos! ¡Apáganos! Solo apagar fuego ¡Vámonos, vámonos! Estamos en el camión de bomberos, man Máxima velocidad Bernie va más rápido caminando Estoy mareando ¡Vámonos! ¡No, Flores, se desmayó! ¡Flores! ¡Bomberos, nena! Esto va a ser nuestro trabajo ¡Apagar ese fuego! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora apagar ese fuego! ¿Cómo se prende esa mamada, Bernie? ¿Cómo se prende, wey? ¡Evo! ¡Yeah! Apagamos el fuego Ahora hay que escaparnos del país Buscamos un avión, ¿ok? ¿Va a ir el polio con nosotros? ¡Sí, me cayeron bien, wey! ¿Dónde vamos a encontrar un avión? ¡Aquí está uno, wey! ¡Ah, sí, vamos a robar un avión, wey! ¿Lo vamos a robar? ¡Sí, pa! ¡No es cierto, no es cierto! ¡Una corrupción, cul... ¡Bien pensado, Woody! ¡Bernie, ponte cómodo! ¡Nos vamos! ¡Hola, Chile! Estamos ahorita mismo en un avión para trasladar a un delincuente Dice que es su papá ¡Se lo paso! ¡Hijo, estoy en un avión, wey! ¡Me van a mandar a una cárcel, wey! ¡Pero cuándo te ayudo! ¡Usa tu cara y desmayalos! Necesito cien mil pesos ¿Me puedes dar cien mil pesos, baby Rick? Bueno, tengo que mirar mi alcancía Eh, perdón, ¿quieres chequear a ver cómo está el piloto, wey? ¡Ojo! ¿Aquí dónde maneja, wey? ¡Qué locura, perro! ¿Estamos por la copa? ¿Oficial? Acabo de ver un McDonald's Déjame aterrizo ¿Qué? ¡Gente! ¡Nos vamos a Perú! ¿Eh? ¿Dónde estamos, wey? No sé dónde aterrizamos, racías ¡Flores! ¿A dónde vas? ¡Flores! ¡Aquí pedo! ¡Aquí voy! ¡Berni! ¡Berni! ¿Berni? ¿Berni ves? ¡Bien, bien, bien! ¿Dónde están ellos? ¡Qué! ¡Ey! ¿Dónde estamos, perros? ¡Raza! Estamos en unos túneles subterráneos Este es el camino que... ¿Escucharon eso, wey? Ni de pedo nos vamos por ahí ¿De derecha o izquierda? ¿Qué hacemos, wey? Pues derecha Yo soy bilingüe Así dice Zona segura Aquí está la salida Claro ¿Cómo de que ñaña? ¿Hay alcantarillas, wey? ¡Perro! ¡Este búnker está enorme, wey! ¡Aquí pedo, wey! ¡Ah, ching! ¡Qué pedo, wey! No, está cerrado, pa' Ok, tenemos que regresar por el otro túnel, wey ¡Ey! 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 ¡Qué pedo, wey! ¡Qué pedo! ¡Ah, no puede salir, wey! ¡No, mames! Es el que contraté por la fiesta de mi hija ¡Qué pedo, carnal! ¡Si ya te pagué! ¡Ah, no puede salir! ¡Ramón, estás bien, wey! Es la única salida, wey Ya no está ¿Qué haces, wey? ¡A polvo, perro! Déjame investigar a nadie Poli, ¿tienes miedo? ¡No, no, no! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Camina, no hay nadie, no hay nadie ¡No, Ramón! ¡No, Ramón! ¡No, Ramón! ¡No, Ramón! ¿Nos pongo en claro, Ramón, wey? ¡Todo, tres contra uno! ¡Si se puede, ok! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ramón! ¿Hay lazas aquí? ¿Qué pedo? ¿Por qué hay rey de lazas aquí, wey? Ven, 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 ven Espera, pues, Nicky, pero ¿cómo nos pides de Mr. Beast, wey? O sea, no, no, creo que es si toca te queme o sí Mira esto ¿Qué fue? Estamos ahí en el semáforo Ramón ¡Dajarle la mordida! Pues sí, pues hay que comer ¿Qué haces, wey? ¡Está el pinche payaso! ¿Qué haces, wey? ¡Están si tú es carnal, eh! ¡Vamos, verbo! ¡Vamos, wey! ¡Vamos, wey! ¡Píjale, píjale, píjale! ¡Píjale, píjale, píjale! ¡Píjale, píjale, píjale! ¡Mátete, métete, métete, métete! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Vamos! ¿A dónde vamos a subir, wey? ¡Y estamos fuera de la silla! Agradecimientos a mis amigos de KidSigny que nos prestaron todas estas locuras Esta es la sucursal de Monterrey pero tiene muchas sucursales más César Gómez, gracias por seguirme en Instagram Te mando un saludito Y si quieres que te mande un saludo en el próximo video Ve a seguirme en mi Instagram Aquí abajo Les dejamos todas las redes de aquí abajo en la descripción Por si te quieres festejar, si quieres venir con tus amigos Si quieres ir con tu escuela ¡Muchísimas gracias! Ellos son los guardianes, saludos del país 100.000 likes y regresamos para una parte 2 en KidSigny Les dejo las redes de Ramona aquí abajo Las redes de Flores aquí abajo Y las de KidSigny aquí abajito Yo me despido y los veo como siempre el jueves con un nuevo videíto Así que peace the fuck out ¡Muchísimas gracias!